Se siente ganadora Miami, Notimex, Karol G se siente ganadora con sus dos postulaciones al Grammy latino. Me siento ganadora porque siento que tienen en cuenta lo que hago, es un reconocimiento a muchos años de sacrificio, y me encanta escuchar mi nombre al lado de maestros de la música que crecí escuchando, dijo la artista colombiana. Karol G está postulada por Cetema Mi Cam en la categoría de Mejor Canción Urbana al lado de Dura de Daddy Yankee, Sensualidad de J Balvin y Bad Bunny, X de J Balvin y Nicky Jam, y Downtown de Anita, J Balvin, Justin Quiles y Alejandro Ramírez. También tiene una candidatura en la categoría de Mejor Nuevo Artista al lado de Ángela Aguilar, Ana Adi, El David Aguilar, Alex Ferreira, Los Petitfellas, Nana Mendoza, Claudia Prieto y Benjamin Walker. La premiación se llevará a cabo el 15 de noviembre próximo en Las Vegas. Cualquiera de los dos, premios, bienvenido sea, pero creo que sería más significativo el de la canción urbana porque me siento privilegiada de tener mi canción compitiendo al lado de Nicki, de Daddy Yankee y J Balvin, expresó. Después de tanto tiempo que hablaron de la representación de las mujeres en la música urbana como tal, tener hoy en día una canción de una artista femenina sola, tendría mucho significado para mí, agregó. Al margen de su talento, los críticos consideran que un gran factor en el ascenso musical de esta artista es que se ha rodeado de grandes artistas, lo cual resulta evidente en las canciones que la mantienen en las listas de música de Billboard esta semana. Su tema Culpables, en colaboración con Anuela A., escaló directo al puesto número 11 en solo una semana, y tiene 50 millones de vistas en redes sociales. Le sigue de cerca mi cama, la cual grabó con J Balvin y Nicki Yami, unas casillas más abajo está Calypso, con Luis Fonsi. Tengo que ser realista, tengo 13 años de carrera y no pueden ser en vano, ya hay un trabajo, pero siento que la ventana fue por medio de los hombres, por lo menos en este género, se amenizó un poquito con que nos dieran la oportunidad, y creo que ellos han sido el conducto para mostrarnos, expresó. Ahora el resto es de seguir enamorando a la gente todos los días. El año pasado y este han sido muy positivos para las mujeres en la industria de la música urbana, pero hay mucho por hacer, matizó. Carol anunció que en octubre iniciará una gira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!